Colombia está de luto, ha fallecido Fernando Botero, el artista colombiano más grande de todos los tiempos. El artista falleció a los 91 años tras sufrir complicaciones de salud desde hace varios días. Botero, quien nació en Medellín, rompió todos los récords del arte. Algunas de sus cifras destacadas son las 300.000 personas en el Palacio de Bellas Artes en México o las 155.000 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La obra de Botero sin mortal fue quien puso el arte nacional colombiano en los escenarios internacionales más importantes del mundo. De hecho, sus esculturas se imponen en importantes lugares como Estados Unidos y Francia. La importancia de Botero es tal que todas sus obras, sean pinturas o grandes esculturas, están diseminadas por importantes capitales. En su natal Medellín hay un gigantesco parque donde los turistas llegan a tomarse fotos con sus esculturas. Y en Bogotá hay un museo de arte dedicado a él y obviamente a su arte. Venía presentando problemas de salud que mantuvo durante varios días el artista Fernando Botero, quien finalmente fue internado en un centro médico, pero él mismo pidió ser trasladado a su hogar para pasar sus dolencias. Ha fallecido entonces Fernando Botero en su casa en el Principado de Mónaco. El arte está de luto.